Es importante que usted tampoco se ponga en esa situación. Sí, oye, lo otro que hay que saber, y yo reconozco que la verdad no tengo idea, ¿sabes tú cuál es tu tipo de sangre? Yo reconozco que no tengo idea, yo le he preguntado a mi mamá, no sé si mi papá sepa. Pero que irresponsabilidad más grande hoy es de una persona adulta no saber, deberíamos saberlo. Es verdad, sobre todo ahora que hay campañas de tipos de sangre que son poco comunes, como el o más, el positivo o el negativo. Por eso queremos hablar con la doctora Cristina Martínez, directora del Centro de Sangre de Concepción, que sabemos es un orgullo para nuestro país porque también hay muchos donantes de la región del Bío Bío que cada vez suma y suma, como un ejemplo a nivel nacional, nadie nos gana. ¿Cómo está, doctora? Exacto, muy buenos días, nadie nos gana. Concepción es una ciudad altruista, 80% donantes altruistas. Pero no nos basta, nos sigue faltando más donantes. Siempre falta. ¿Es realidad eso que personas como Camillo no sepamos nuestro tipo de sangre? Es muy corriente y es muy corriente que la gente no sepa su grupo de sangre y tampoco sepa lo que significa la demanda de sangre todos los días. Solo se dan cuenta cuando tienen un familiar hospitalizado. No saben que todos los enfermos de todos los hospitales dependen de las donaciones de sangre día a día para salvar la vida. Por eso agradecemos estas conversaciones que tenemos periódicamente además con ustedes para comprender la tremenda labor que cumplen. Ahora, recogiendo un poquito lo que mencionábamos y que decíamos que es bastante irresponsable no saberlo, ¿por qué es importante conocer nuestro grupo de sangre? Es importante conocerlo justamente para poder apoyar cuando se requiere. Porque la realidad es que cuando se trata de un enfermo, nuestro sistema funciona muy rápido para clasificar a las personas, hacer todos los estudios y transfundir si hubiera una emergencia. Y si no hay una serie de estudios que se hacen previo cuando las personas se hospitalizan. Pero para ayudar sobre todo es importante. Hay grupos que son muy escasos, como el AVE negativo, que es menos del 1%. Y por ello, pero aparte de saber el grupo, hay que transformarse en donante altruista. E inscribirse en estos grupos, estar dentro de un fichero que nosotros llamamos. Y de esa forma nosotros estamos contactando periódicamente a los donantes con la finalidad de que vengan cuando los requerimos, porque nosotros mantenemos stock de seguridad. El stock mínimo del país se exige como óptimo son 7 días y el mínimo son 3. Nosotros mantenemos un stock de 11. Doctora, ¿cuáles son los tipos de sangre y cuál es la importancia, digamos, de tener cada uno de estos tipos? ¿Y por qué hay tanto tipo de sangre? Tres preguntas en una. La genética es muy compleja. Los clásicos que trabajamos nosotros, que se conocen, es el grupo A, B, AB y O. Y cada uno de estos se combina con lo que se llama positivo o negativo. Es simplemente que se expresa un tipo de azúcar sobre el glóbulo rojo. Entonces, en el grupo A se expresa, en la superficie de glóbulo rojo, la sustancia A, en el B la sustancia B, en el AB las dos. Y en el O, o cero que llamamos, no se expresa ninguna de esas sustancias. Eso permite la clasificación. Y es curioso porque los que no tienen, por ejemplo, nada de la superficie, como el O o cero, sí que forma anticuerpos contra el A y el B. ¿Con la misma sangre que no corresponde? Claro, o sea, él forma anticuerpos, entonces el grupo cero tiene que recibir de un grupo cero. Porque si recibiera de un glóbulo A o B, lo va a destruir, lo va a rechazar. ¿Y eso qué se traduce en el cuerpo, por ejemplo, si una persona que es el grupo cero positivo? Recibe una transfusión incompatible. Recibe una transfusión incompatible, claro. Varia el nivel de gravedad dependiendo del volumen que uno transfunda y la velocidad con que lo transfunda. Y también del título de anticuerpos que pudiera tener esa persona. Puede ser violento y puede generar un shock inmediato con trastorno de coagulación, es dramático y puede llevar a la muerte. O si no, dejar secuelas muy importantes. Antiguamente, porque hoy día estos accidentes ya es muy difícil que ocurran, cuando había un paciente en pabellón que sangraba difusamente, un sangramiento microvascular, era porque se habían equivocado en el grupo. Ah, ok. Mira, esto es un tema, por eso es tan importante también saber nuestro tipo de sangre ante cualquier eventualidad, si lo ramos una pega, que igual la van a hacer en los recintos de salud y en la emergencia. Exacto. Pero es bueno poder tenerla antes, sobre todo si es que es poco común. Pueden colaborar e ir. Sobre todo si es poco común. ¿Cómo podemos saber nuestro tipo de sangre? Los grupos sanguíneos uno se los puede hacer en cualquier laboratorio. O simplemente si uno va a donar en nuestro sistema, a la segunda donación se les entrega un carnet con su grupo. ¿Por qué a la segunda donación? Porque por sistemas de calidad se deben hacer dos estudios para tener 100% certeza que es el grupo de la persona. Así que un donante va a recibir su carnet después de las dos donaciones. ¿Y es importante contar con esa información, por ejemplo, en la billetera, como los documentos, carnet y identidad que andamos trayendo siempre, doctora, pensando? ¿En una urgencia? ¿En una urgencia? ¿En una eventualidad? No, frente a la urgencia no, porque siempre nos va a obligar a la urgencia a hacer los estudios. No podemos confiar en un documento. Además que en la urgencia máxima de transfusión inmediata se usa glóbulos O negativos, porque con eso no se corre el riesgo de ninguna incompatibilidad. Eso significa también que todos los hospitales deben tener un stock de O negativo, porque en un caso máximo en que uno no alcanza a clasificar, se usan esos glóbulos. ¿Y lo mismo en las ambulancias? No, no, las ambulancias solo tienen sistemas para reanimar desde el punto de vista de volumen. En realidad las cosas es que en los primeros momentos de la urgencia basta con inyectar volumen, pero pasados ciertos minutos ya hay que reponer la sangre. Es cuando uno ya llega al hospital. ¿Y con respecto al tipo de sangre, varía de persona a persona? ¿O por ejemplo, mi mamá tiene el mismo tipo que yo? ¿O mi hijo va a tener el mismo tipo que yo? Se hereda del padre y de la madre. Entonces, por ejemplo, si la madre es un grupo A0, o sea, heredó un gen A, T sub, y un gen 0, y el papá es A0, un niño podría salir 00, podría salir AA, podría salir A0. Ah, ok. Entonces, por eso... Claro, es muy amplio. Claro, y además con el RH negativo pasa algo parecido. Ahora, doctora, usted nos mencionaba, ¿cierto?, la importancia del grupo 0 negativo. Sí. ¿Verdad? Porque ese es universal. Y es el que se va a usar en cualquier reanimación cuando no se alcance a hacerle el grupo al paciente. ¿Es igual de importante el 0 positivo? El 0 positivo, por suerte, nuestra población tiene una frecuencia que supera el 63-64%. Ok. Por lo tanto, es el más frecuente y por lo tanto los enfermos van a ser los más frecuentes. Mientras que lo negativo es un porcentaje mucho más bajo. Ok. Es bajo el 5%, por lo que cuando se requiere una cantidad importante, puede consumir los stocks de un lugar. Por eso nosotros aseguramos esto más importante en los hospitales y cuidamos que solo se use en los enfermos que lo requieren. Ahora, perdón, pero un paciente con tipo de sangre A, B, A, B, puede recibir 0 negativo. Ya establecimos que el 0 negativo es universal. Exacto. Pero un paciente que es de tipo de sangre 0 negativo, ¿puede recibir otros tipos de sangre? El 0 negativo puede recibir, por ser 0, tiene anticuerpos anti-A y anti-B, solo puede recibir grupos 0. Solo 0. Claro, pero si es un 0 negativo y es mujer, hay que colocarle solo 0 negativo, porque si uno le pone glóbulos positivos, va a formar anticuerpos. Y eso en el caso de un embarazo puede ser gravísimo, porque esos anticuerpos, si el bebé es positivo, va a ir a generar una anemia e incluso pudiera tener hasta la muerte. Por algo estudiar tanto a alguien y los médicos también, pues para poder tener todo esto y poder analizarlo en un par de segundos. Y aún así no sabemos lo suficiente. Exactamente, claro, y están constantemente capacitándose, como también constantemente ustedes desde el Centro de Sangre están haciendo campañas para aumentar la donación. Pero particularmente ahora con esta campaña, para buscar precisamente los 0 o lo negativo o positivo, ¿por qué se levanta esta campaña? ¿Hay poco o es necesario estar siempre fortaleciendo? El verano es un momento difícil, porque todos pensamos en las vacaciones, en salir, entonces la gente acude menos a donar, en forma preventiva, porque febrero puede ser el mes más complicado, cuando nuestros estocos hoy día están a 7 días. Entonces para prevenir que nos baje de eso, hacemos llamadas previas, porque tenemos el concepto que no llamamos cuando estamos en el problema. Tenemos que prever, en salud es lo que hay que hacer, no podemos tratar de arreglar después la desgracia. Por eso pedimos antes que los donantes vayan, y como los duran 42 días, la gente que dona hoy día va a estar apoyando lo que se requiera en febrero. Ya, eso es súper importante. Esa es la razón. Sobre todo en este contexto en el que nos encontramos, lamentablemente doctora, verano, si bien es sinónimo de pasarlo bien, vacaciones en familia, también ocurren muchos accidentes, incendios. Estamos también ante personas que lamentablemente están ahogándose por estos días en los cuerpos de agua que tenemos acá en la zona, por ende es importante que sepamos que ustedes no descansan, las urgencias de los hospitales y los centros de salud tampoco, y en esta época necesitan más reforzamiento todavía. Ahora doctora, también preguntarle un poquito por cómo ha cambiado el estilo de vida de las personas y de los donantes, pero también de aquellas personas que se accidentan, por supuesto. Hay quienes, por ejemplo, hoy día ya no tienen una dieta con el consumo de carne de origen animal, por ejemplo. ¿Hay alguna contraindicación en que las personas vegetarianas o veganas donen sangre? No, en absoluto. Si no tienen anemia y el sumatocrito de hemoglobina está normal, puede donar sin riesgo. Nosotros hacemos un examen previo a la donación y si por ABC detectamos cualquier anomalía, que significa que está a un límite con su glóbulo rojo, naturalmente no le vamos a extraer sangre, porque nos importa el donante y el paciente, y nunca quisiéramos hacerle daño a un donante. Claro, y ese es un ejemplo a nivel mundial nuestra forma de donar también, y el procesamiento también de sangre. No todos tienen la forma que se hace acá. Qué bueno que lo menciones, porque es bueno que la población sepa que somos los únicos en el país que estamos fabricando un tipo de glóbulos rojos ahora que no lo tiene en ningún otro lugar. Y que es normalmente cuando uno fabrica los glóbulos rojos que han contaminado con una cierta cantidad de glóbulos blancos. Y los glóbulos blancos que van, como son ajenos al enfermo, van a generar una serie de reacciones. Incluso afectan si esa persona después tuviera un trasplante. Nosotros el año pasado implementamos una técnica que hace que todos nuestros glóbulos rojos no tengan glóbulos blancos, no estén contaminados, al igual que la plaqueta. Por lo que el nivel de calidad es otro, de lo cual estamos muy orgullosos que todos los enfermos de esta macro red puedan acceder a esto. Y eso es gracias a todo un equipo que se las juega por implementar nuevas tecnologías. Sí, y nosotros estamos muy orgullosos y agradecidos también de que tengamos este nivel de profesionales, de equipamiento, pero por sobre todas las cosas de impulso también del equipo humano, de hacer este tipo de cosas, ¿cierto?, que van en mejora de todos nosotros el día que lo necesitemos. Ahora, doctora, en la misma línea de lo que le preguntaba con respecto a las personas veganas, ¿qué hay de personas que tienen algunas patologías de base? ¿Cuáles son aquellas patologías de base que quizás nos impedirían de ir y ser donantes? Hay unas patologías crónicas. Bueno, problemas cardiovasculares sin duda, porque sacamos un volumen que a una persona normal no le genera nada. Ah, claro, para el donante. Exacto. Algunas patologías endocrinológicas. Bueno, pero lo que más buscamos es que nos transmitamos a gente microbianos a través de la sangre, a gente patógena. Entonces, nos interesa mucho sobre todo lo que tiene que ver con conductas de vida, como la no transmisión de la hepatitis B, de la hepatitis C, del VIH, la sífilis, el chaga, el HTLV. Una persona, por ejemplo, que vive con VIH, pero está indefectable, ¿puede ser donante? No lo aconsejamos, no lo aconsejamos porque no tenemos seguridad que pudiera, es probable que la persona esté bien, que pudiera haber algún tipo de transmisión. Diabetes, hipertensión, ¿tratadas o no tratadas? ¿Pueden donar? La hipertensión, si está tratada, está bien y está bien controlado con los medicamentos, sí puede. ¿Y diabetes? La diabetes depende de las condiciones, la edad. Lo importante es que la gente sepa que nosotros hacemos un examen médico previo a una entrevista médica y en ese momento evaluamos. O sea, podemos ir todos a donar, pero que esa sangre se pueda ocupar es otra cosa. No, que le vamos a extraer es otra cosa. En la selección decidimos, si no hay riesgo ni para la persona ni para el enfermo, entonces traemos. Por ejemplo, hay personas que pueden estar tomando un medicamento teratógeno, que genere malformaciones. Entonces, a eso hacemos mucha atención, que no vaya a estar consumiendo algunos medicamentos. ¿Tabaquismo? La realidad de las cosas que... Se puede igual. Se puede igual. Además, si no perderíamos muchísimos donarios. Además, es cierto. Y lo otro con tal es que en este afán de mejorar, hoy día estamos organizando un diplomado en medicina transfusional para todo el país y traemos puros docentes extranjeros de Francia, con la idea de ir avanzando en el país e ir generando más conocimiento en el tema. ¿Eso como iniciativa del centro de sangre? Sí, y lo vamos a hacer este año y cuenta con cuatro módulos y tenemos el apoyo de Francia. Van a haber cuatro docentes extranjeros que van a estar físicamente acá y los otros se van a conectar online en estos módulos, que en total van a ser 19 días de formación. Doctora, tremenda noticia. ¿Eso cuándo va a empezar? Por favor, vengan a vernos. Empieza ahora en abril. ¿En abril? Vengan a ver. Por favor, vengan a contarnos cómo se desarrolla esta tremenda instancia para formarse justamente en materia de transfusión de sangre, que es algo que afortunadamente desde Concepción lideramos y estamos así muy orgullosos también, como le decíamos, del trabajo de ustedes, los médicos finalmente. Sí, es muy orgulloso por los donantes. O sea, saber que hay tantos donantes altruistas, es maravilloso saber que hay tantas personas que le importa al ser humano. Así como ustedes, que siempre nos han apoyado, de lo cual nosotros estamos muy agradecidos. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Que le vaya muy bien. Y ahí está, dunasangreconcepcion.cl, ya lo saben, campaña para buscar la sangre O, o cero, positivo y negativo. Esa es la que está activa por estos días, pero siempre te reciben con los brazos abiertos para que tú vayas a donar. Es verdad. Y a quien recibimos siempre con los brazos abiertos. Gracias, doctora.